El panadero con el pan, 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 tempranito bailo saca. El panadero con el pan, el panadero con el pan. ¿Qué hondón mis valedores? ¿Cómo les va? Hoy les hablaré de un oficio popular y bien chipocludo, el de panadero. Sí, de esas personas que con sus manos hacen verdaderas obras de arte para enamorar no solo nuestra vista, sino también el olfato y el gusto. ¡Qué rico! De acuerdo con el Inegi, en México hay 56,687 panaderías y se concentran más en el Estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Sonora y Michoacán. Una de estas panaderías es La Chiquita, cuyo dueño es un panadero bien chido, Liro. Hola, soy Nicacio Dominguez Piña, tengo 28 años, tengo 20 años elaborando pan y los invito a mi panadería. Nicacio Dominguez Piña es originario de Toluca, Estado de México y estudió hasta la preparatoria. Dice que desde chiquillo se dedica al oficio de panadero y que fue por dos razones. Pues un poquito la necesidad y un poquito el trabajo de mi papá. Sí, mi papá es panadero también. Nicacio cuenta que las enseñanzas de su papá fueron las que despertaron su interés por la repostería. Con él aprendió casi todo, desde preparar masas, elaborar diversos panes, limpiar charolas y moldes, hasta despachar el pan. Sin embargo, fue la necesidad lo que lo orilló a dedicarse de tiempo completo al oficio. No tenía ni para comer. Entonces, como yo ya sabía, tenía la nación un poquito del trabajo, pues fue mi única opción. De que, pues no comía o trabajaba. O ya en dado caso, tenía que trabajar o ir a la escuela. Entonces, pues esa fue la necesidad de que no tener dinero económicamente, ¿no? En la casa y no tener ni con qué comer. El pan valedores ha acompañado la alimentación de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Se cuenta que su descubrimiento se debió a un egipcio que dejó varias horas una pulpa de cereales al aire y la mezcla fue contaminada por una levadura desconocida. La panadería La Chiquita se ubica en la calle Constitución de 1857, esquina 8 de agosto de 1879, en la alcaldía Xochimilco. Ahí Nicasio prepara una gran cantidad y variedad de productos a bajos precios y con la más alta calidad y sabor. Pa' chuparse los dedos. Yo hago aquí desde bolillos, teleras, orejas, donas, rollos, cuernos, conchas, galletas, polvorones, panqués, ojos de buey, chinos. Este, de todo un poco, de todo. En promedio, al día hago de pan de dulce a 500 pizzas más o menos, pan de dulce. Y bolillos llego a ser como unas 400 pizzas. Nicasio no es un panadero cualquiera. Siempre hace nuevos panes para que la gente no se aburra, pero sobre todo, para que su pan siga siendo el mejor de la colonia. Y lo es, hasta le compite y gana la panadería del elefantito. Yo aquí mi pan trato de elaborarlo tipo casero. O sea, tratar de darle más sabor a... Como si lo hubieras hecho tú en tu casa, ¿no? En cambio, yo siento que las panadas grandes, como ya todo es hecho, de hecho es hasta más bofo el pan, no sé si lo hayan visto. Entonces, haz de cuenta que es como más bofo, entonces haz de cuenta que sientes que estás comiendo puro aire. Entonces, yo siento que esa es mi diferencia. Es más casero mi pan. Si bien, la chiquita le ha dado a Nicasio todo lo necesario para vivir, dice que tenerle es un trabajo arduo y muchas veces complicado. Híjoles, aquí no hay... No es trabajo fácil. Es este... No, es que aquí sinceramente no es fácil, porque todo el tiempo estás haciendo algo. Entonces, si tú te quedas parado, se te... Se te amontonan los tiempos en el pan. Entonces, no... Aquí sí no es nada fácil. Entonces, ¿a qué se debe su éxito? Yo creo la experiencia. La experiencia es la que te hace un panadero, porque... O sea, tú empiezas por lo básico y conforme van pasando los años vas aprendiendo, vas aprendiendo. Entonces, nunca terminas de aprender en este oficio. Siempre hay algo nuevo que aprender en este oficio. De acuerdo con la guía de pan dulce mexicano, en nuestro país existen más de 100 tipos de pan, ya sea de dulce, de sal, fino, tallado y hasta para fiestas. En fin, la lista sigue y sigue. De ahí la importancia de este oficio. Y como dice Nicacio... Simplemente a todo el mundo le gusta el pan, ¿no? No conozco a personas que no le guste el pan. Entonces, yo siento que es un arte bonito. Y es algo sabroso que hay que degustar, ¿no? Un bolillo con cajeta, un cuernito o una concha. Mientras decido cuál me voy a comer, tú corre por el tuyo a la chiquita porque se acaban. Bueno, valedores, hasta la próxima semana. Recuerden, coman frutas y verduras. Ah, y también un pan.